...exista, son pensamientos dedicados a nuestro Señor Jesucristo. Hay almas y salmos especiales en estas fiestas tan tradicionales, tan especiales como estas de la Semana Mayor en Guatemala, únicas en el mundo entero. A pesar de que muchísimas personas viajaron a distintos municipios, departamentos de nuestra Guatemala, de balnearios, de playas, de sitios de diversión, de distracción, de recreación, son miles y miles de personas que se han quedado aquí en la ciudad capital para poder participar de estos cortejos procesionales. Unos lo hacen en forma directa, ya sea como cargadores, como preparadores de andas, como acompañantes de los cortejos procesionales, y otros en una forma pasiva, simplemente orando, al contemplar las bellas imágenes que marchan una a una por las calles y avenidas del Centro Histórico Guatemalteco. Un nuevo recordatorio para todas aquellas personas que desean tener un recuerdo de estos cortejos procesionales. Pues bien, ustedes tendrán la oportunidad de realizar una grabación en sus propios hogares, un resumen especial de los cortejos procesionales de la ciudad capital y actos litúrgicos especiales. Esta transmisión será presentada el domingo 31, es decir, el próximo domingo, a partir de las 12 horas por Canal 3, el Supercanal, de manera que estén ustedes pendientes. El evangelista San Marco nos dice, Jesús clamó con voz potente, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre le daba de beber y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Todo moribundo experimenta la sombra de la angustia de la soledad, el abandono total. Pero, ¿el padre puede abandonar a su hijo? El grito de Jesús es un grito misterioso, de sufrimiento total, de esperanza contra toda esperanza. Los labios de Jesús confiesan otro misterio, la sed de su cuerpo es sed divina. Y Jesús muere ante todos los que miran y ante todos los que se burlan de él. Reclinó su cabeza coronada de espinas y ante el pasmo del cielo y la tierra, vende colgado muerto el cuerpo del Hijo de Dios. Señor Jesús, Tú has muerto para darnos la vida. Con Tu muerte has reconciliado todo. En Tu muerte hemos aprendido la lección suprema del amor. Desde Tu muerte ya tiene sentido nuestra muerte. Apiádate de todos los muertos. Enséñanos a saber vivir para saber morir como Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. José de Arimatea compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca. Al final de la tragedia hay este remate de ternura y dramatismo. Jesús es sepultado para que su cadáver no quedara expuesto y entregado a la noche. Jesús es desclavado y descendido de la cruz. La sábana conoce el último contacto de la piel ya sesgada, maltratada de Jesús. El cuerpo de Cristo estrena sepulcro. Todo se hace en silencio, terrible silencio, el silencio de Dios. Y por entre las grietas de la piedra rodada sobre el sepulcro sale el aroma del cuerpo ungido de Cristo, el aroma de la inminente resurrección. Señor Jesús, hemos meditado Tu pasión, hemos contemplado Tu muerte, hemos llegado a Tu sepulcro. Tú que estuviste tres días sepultado, concédenos la gracia de entender que nuestra vida y nuestra muerte son una espera de la resurrección gloriosa. ¡Gracias! 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 Los pasos muy conocidos y reconocidos pasos del Templo del Calvario que salen todos los años en Viernes Santo están exactamente en estos momentos frente a nuestras unidades móviles aquí frente al Palacio Nacional de la Cultura. de manera que en breve tendremos ya las enormes, las más grandes andas que portan al Señor sepultado del Templo del Calvario. 140 brazos, 140 cargadores, 70 por lado son los que llevan las andas que portan al Señor. Están consideradas como las andas más grandes del mundo definitivamente. ¡Gracias! 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 San Francisco de Asís dijo Señor Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde haya odio, que yo ponga amor Donde haya ofensas, que yo ponga perdón Donde haya discordia, que yo ponga unión Donde haya error, que yo ponga verdad Donde haya duda, que yo ponga fe Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza Donde haya tinieblas, que yo ponga luz Donde haya tristeza, que yo ponga alegría Haz que yo no busque tanto el ser consolado como el consolar El ser comprendido, como el comprender El ser amado, como el amar Porque dando es como se recibe Olvidándose de sí mismo, es como uno se encuentra a sí mismo Perdonando, es como se obtiene perdón Muriendo, es como se resucita para la vida eterna El ser amado, es como se encuentra a sí mismo Padre, me abandono en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad se realice en mí Y en todas tus criaturas Es lo único que deseo, Padre Te confío en mi vida Te la doy, Dios mío Con todo el amor de mi corazón Porque te amo Porque te amo Y me es una necesidad de amor darme Ponerme en tus manos y reservas Con una infinita confianza Porque tú eres mi Padre Sonido borno Jesús Con unissimo Sonido Sonido doubt Jesús, tú nos has dicho como el Padre me ha enviado también os envío yo poneos en camino y dad fruto gracias por la confianza que tienes en nosotros aquí estamos envíanos de nuevo te ofrecemos este rato de reflexión tú también te reunías con los apóstoles y sentimos que estás presente entre nosotros animando nuestra reunión contigo formamos grupo formamos comunidad formamos iglesia ayúdanos a encontrarte anima el interior de nuestro corazón para que sepamos descubrirte presente en nuestra vida en la vida de nuestros compañeros y compañeras y en todo lo que ocurre a nuestro alrededor que tu palabra nos renueve y haga más vivo nuestro deseo de ser testigos de tu amor gracias Jesús por la confianza que tienes en nosotros y nos hemos visto y nos hemos visto y nos hemos visto y teóra 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 Sobre la quinta avenida ya llegando, acercándose a la sexta calle podemos observar la enorme anda que porta Cristo yacente del templo del Calvario del templo de Nuestra Señora de los Remedios hermosamente iluminado, la imagen como centro y un adorno que oportunamente explicaremos a ustedes el mensaje, la alegoría, el adorno, los motivos Esta es otra transmisión de la televisión guatemalteca en esta oportunidad por medio del canal 7 de televisión en vivo El mensaje de Gloria ¡Gracias! 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 Hablando un poco de la imagen del Cristo yacente de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, podemos decir, citando al doctor Gerardo Ramírez Samayoa, la talla es la típica que corresponde a un Cristo yacente entendiéndose como tal una escultura que muestra el cuerpo de Jesucristo ya sepultado después de varias horas de fallecido. Su rostro se encuentra en posición central con los ojos cerrados completamente. La boca luce entreabierta y la piel luce limpia con delicados hilos de sangre. Su cuerpo luce rígido, no tiene articulaciones móviles, aunque en el caso de la imagen del Calvario estas fueron colocadas en la década de los 60. Las piernas están rectas y los pies muestran una ligera inclinación hacia abajo. Hemos dicho durante estas transmisiones en todos los años que el cortejo procesional del Calvario es un cortejo de los más modernos en cuanto al adorno. Hay que citar en esta noche a un arquitecto, lamentablemente el apellido se me escapa ahora, Estuardo, que se le conoce dentro de los amigos como Tony, un arquitecto que quien elaboró este adorno del Templo del Calvario, Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Nos indica un amigo que, ¿cuál es el nombre del arquitecto? Marco Antonio Fuentes. El arquitecto Marco Antonio Fuentes, muchas gracias. Antonio es... A un buen amigo nuestro, Cucurucho. Se le conoce como Tony, Marco Antonio. Tony, por eso, ¿verdad? Muy bien. Lo de Estuardo y Tony no muy me sonaba, pero nosotros sí. Entonces, un joven arquitecto que ha plasmado este adorno, un adorno eminentemente eucarístico, vamos a observar en este mueble que mide 70 metros y que es cargado por 140 hombres en cada turno, se dan, vamos a decir, entre comillas, el lujo de repetir dos altares. Entonces, estamos hablando de 27 por 2.5 ciertamente. Y hay un altar eucarístico en la parte de enfrente y otro altar en la parte de atrás, con elementos eucarísticos. El tema es eminentemente eucarístico y pues creo que es uno de los temas siempre vigentes en las alegorías procesionales. Bien, incluso vamos a dar la cita bíblica. Mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo, lo partió. Se lo dio y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron todos de él. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. La verdad les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y el detalle del adorno es el siguiente. Como decía Byron, en el frente, una capilla barroca con el pan eucarístico. Un reclinatorio tipo barandal palastrado con un ángel en oblación frente al pan sacramentado. Y ahí se lee, este es mi cuerpo. Al centro, la consagrada imagen del Cristo yacente en un sagrario monumental de donde sale una mesa con pan y con vino. Y se lee que se entrega por vosotros para la salvación de todos. Y rematando el anda en otra capilla barroca con un mosaico donde se ve el vino eucarístico, un barandal y un ángel en oblación a la vid sacramentada. Y se lee, esta es mi sangre. El calvario nos ha acostumbrado en los últimos años también a un decorado que en la noche luce mucho mejor por la iluminación. El paso por este sector del Palacio de la Cultura, el Palacio Ursobispal y la Catedral, pues creo que es el mejor marco para observar este cortejo procesional. Cuando tengamos más cerca las andas, van a darse cuenta cómo destaca la combinación entre el color verde y el color plateado. Además, hay unas luces de color verde que van en la plataforma que mejoran aún más la iluminación. Para los extranjeros, los que no están acostumbrados a ver las procesiones guatemaltecas, les sorprende ver esta tan grande. Un amigo hace un par de años estaba en otro país y le dijeron que lo iban a llevar a ver la procesión con las andas más grandes. Y era cargada por 20 personas y él le dijo, bueno, eso no es grande en mi país. La más grande es cargada por 140, precisamente esta que tenemos aquí. De tal manera que, bueno, quiero hacer una pausa para esta toma sorprendente al fondo, la luna de Nisán. En este Viernes Santo, los romanos, la catedral, es una estampa para que se nos grave la Semana Santa guatemalteca. Y la luna de Nisán marca siempre el día de Viernes Santo. No hay Viernes Santo sin luna llena. Además, nos prepara para conocer también, Fray Melson, el domingo de resurrección. Y ahí también el conteo para establecer cuándo será o cuándo fue el miércoles de ceniza. De tal manera que la Semana Santa y por consiguiente la cuaresma siempre son movibles cada año. Yacente del Calvario, se le llama el Yacente o el Cristo de los Pobres también. Quizás por el sector donde está ubicado la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, en plena 18 calle. El Calvario, una parroquia ubicada al sur, podríamos decir, de la capital de Guatemala. Aunque tendríamos que ubicarla en el Centro Histórico también. Me parece un templo de muchas visitas. Quizás no hay una comunidad establecida, es una comunidad itinerante. Y acuden mucho personas muy sencillas de escasos recursos a visitar, a venerar esta imagen que ahora se procesiona. Templo del Calvario. Sí, ahí tenemos las andas con este color verde botella, un color de esperanza y los signos sacramentales de la Eucaristía. Es importante recordar que la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. La Iglesia, como decimos, gira alrededor del hecho de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Y plasma este triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, precisamente en la celebración de la Eucaristía. Queremos nuevamente recordarles que hoy, Viernes Santo, es el único día en el cual la Iglesia no celebra la Eucaristía. Es un, por decirlo de alguna manera, un momento, un día de ayuno litúrgico para poder celebrar con grandiosidad la fiesta de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es fundamental, es prioritaria en la vida de la Iglesia y debe serlo así en la vida de cada uno de los creyentes. Jesús dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Coman y beban, es mi cuerpo, es mi sangre, es el verdadero alimento que nos lanza hasta la vida eterna. Hemos hablado de la muerte del Señor, pero en el Viacrucis se habla también cuando Jesús es sepultado, precisamente la décima cuarta estación en esta hora de la noche del Viernes Santo. Vale la pena también meditar sobre esta estación del Santo Viacrucis. Claro que sí, Bayron. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo del Evangelio de San Marcos. José de Arimatea compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la misma y lo puso en un sepulcro excavado en una roca. Al final de la tragedia hay este remate de ternura y dramatismo. Jesús es sepultado para que su cadáver no quedara expuesto y entregado a la noche. Jesús es desclavado y descendido de la cruz. La sábana conoce el último contacto de la piel ya sosegada, maltratada de Jesús. El cuerpo de Cristo estrena sepulcro. Todo se hace silencio, terrible silencio, el silencio de Dios. Y por entre las grietas de la piedra rodada sobre el sepulcro sale el aroma del cuerpo ungido de Cristo, el aroma de la inminente resurrección. Señor Jesús, hemos meditado tu pasión, hemos contemplado tu muerte, hemos llegado a tu sepulcro. Tú que estuviste tres días sepultado, concédenos la gracia de entender que nuestra vida y nuestra muerte son una espera de la resurrección gloriosa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Está claro entonces el tema de la Eucaristía con varios elementos y Dios quiera que el trío pascual también nos conduzca a la celebración del sacramento de la Eucaristía. Que estemos presentes en la vigilia pascual del día de mañana por la noche y también los siguientes domingos. Vemos a las familias que participan en medio de esta fresca y oscura noche. Bueno, no tan oscura porque la belleza de la luna nos regala una iluminación también muy hermosa. Pues están con sus velas en la mano. La vela que significa también nuestra fe, la presencia de Jesús. Un promedio de 27 metros de largo, 2.5 de ancho la dimensión de este mueble. Quisiera anotar algo, Edgar y Efraín Nelson, que las andas en esta tarde fueron bendecidas por Monseñor Efraín Hernández allá en el Calvario. No sé si recuerdan ustedes, las andas del Calvario tenían un detalle que las pintaban cada año de acuerdo a los colores del decorado, de la alegoría. Pues han dispuesto ya no hacerlo. Me contaban hoy que le han quitado un promedio de 14 capas de pintura. Y también interiormente hay una armazón que fue modificada, como también la iluminación toda e interiormente. O sea que tenemos un mueble renovado y esto también dice mucho de la hermandad que está trabajando. Ahí están las dimensiones, caoba y cedro, el material básico de este impresionante mueble que tenemos ahí frente a nosotros. Es que es increíble cuando suena el timbre de aviso y hay que levantar estas andas tan pesadas. Ustedes vieron en esos momentos, estaba detenida y de pronto arriba y se mueve como que serpenteándose por lo largo precisamente. Lo que sucede es que, ciertamente esto creo que todos lo conocemos, no es solamente madera, lleva una serie de elementos interiores, básicamente algunas vigas de hierro para que soporte estos... Lo largo mismo de las andas. Y hay que enviar un saludo y un reconocimiento a todas las personas que elaboran las andas, porque son personas también que participan en el anonimato, haciendo este trabajo tan hermoso. Hay mucha gente detrás de un cortejo procesional que no vemos, los que imprimen los turnos, las personas de las liras que se ven pero nadie les reconoce, los que van jalando los motores, los que llevan las partituras, en fin, mucha gente, muchísima gente, los que han hecho las alfombras. Hay tanta gente detrás de la Semana Santa, genera una actividad increíble. Yo añadiría a esto el hecho de que muchos vendedores, muchas personas tienen la oportunidad en estos días también de ganar unos centavos, unos quetzales para llevar mejor sustento a sus hogares. Aquí usted, amigo televidente que nunca ha tenido oportunidad de asistir a un cortejo procesional, va a encontrar lo que desee. Hay aquí de todo en cuanto a gastronomía se refiere, en cuanto a postres, en cuanto a bebidas, en fin, hay de todo. Además, juguetes, recuerdos, souvenirs para grandes, para niños, globos, vejigas, todo esto que de una u otra manera también le pone una singular policromía a los cortejos procesionales. Y yo quisiera agregar un detalle más, personas que se han sumado a los cortejos procesionales, llamémosle al postcortejo. Y son los trabajadores municipales que desde hace unos años para esta parte van detrás de cada una de las procesiones, limpiando todo aquello que ha quedado mal, mucha basura, serrín y todo aquello que de una u otra manera constituyó las alfombras y que quedaron destruidas obviamente al paso de las andas, pues son limpiadas inmediatamente por estos trabajadores de la Municipalidad Capitarina que se esfuerzan porque las calles queden limpias y al día siguiente la ciudad luzca muy bonita, sobre todo muy sana, muy limpia. Para los cucuruchos de corazón, aquí podríamos estar despidiendo los cortejos procesionales, entre comillas, grandes. Porque no deberían haber grandes ni pequeños. Muchas veces la procesión de una aldeita lejana por ahí en un cerro tiene más sentido penitencial que nuestros cortejos inmensos y hermosos. Todo depende de la actitud espiritual. Pero bueno, han sido desvelos, expectación, esperar la Semana Santa, nuestras procesiones. Y ahora podríamos empezar a marcar la despedida, hablando de cortejos procesionales y de vivencia como devotos cargadores y las devotas cargadoras. Litúrgicamente la Semana Santa continúa. Ya Fray Nelson explicaba el trino pascual. Mañana precisamente vamos a meditar mucho sobre la actitud de la Virgen María, un corazón lleno de soledad y de dolor a la vez. Nos falta la vigilia pascual, el domingo de resurrección. Pero quería mencionar esto, creo que los que son cucuruchos y devotas cargadoras comprenderán lo que estoy diciendo, que no riñe en nada en nuestra actitud, también desde el punto de vista litúrgico. Sí, yo creo que es algo que hemos ido aprendiendo y que debemos aprender cada vez más en la práctica. Que con el Viernes Santo no acaban las celebraciones, sino que todo esto ha sido una preparación tanto durante la cuaresma como durante la Semana Santa, especialmente para llegar al momento central que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tienen ustedes en sus pantallas la imagen de la Santísima Virgen María y queremos hacer hincapié en que continúa el tema de la Eucaristía, un tema muy bien logrado. Vemos en nuestras pantallas las copas de vino, las espigas, el pan, que significan ese alimento de Jesús nuestro Señor. Y al fondo tenemos un sagrario con la portada del Sagrado Corazón Adolorido de María y cuatro sirios custodios del altar, se lee, porque este es el cuerpo y la sangre de mi hijo. También ella nos invita a nosotros a participar de la Eucaristía, a comer y beber el cuerpo de su hijo. Para que una hija pueda a su madre querer, es necesario que ésta sepa llorar con ella, que con ella comparta sus penas y dolores. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. Tú me apareces, Virgen, en la sombría cumbre del Calvario, de pie junto a la cruz, igual que un sacerdote en el altar. Ofreciendo tu víctima, tu Jesús amadísimo, nuestro dulce Emanuel, para desemparar la justicia del Padre. Un profeta lo dijo, Oh madre desolada, no hay dolor semejante a tu dolor. Esto lo dijo Santa Teresa de Jesús. No hay dolor semejante a tu dolor. No hay dolor, no hay dolor. Amigos televidentes, pueblo católico de Guatemala, vamos a despedir esta última transmisión de la Semana Santa en Guatemala 2002. Yo quisiera rogar muy especialmente entonces ahora y de nuevo a Fray Nelson Castillo Valle, la bendición para el pueblo católico de Guatemala, ya que con esto ponemos fin a estas transmisiones especiales de la televisión guatemalteca. Nuestra salutación a la Santísima Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo quiero agradecer profundamente en nombre de los canales guatemaltecos 3 y 7, 7 y 3, a mis buenos y queridos amigos y compañeros de narración, de descripción, de charlas, Fray Nelson Douglas Castillo Valle y el licenciado Bayron Valdisson, catalán. Altamente agradecidos con ustedes. El honor ha sido mío al haberme permitido llevar un poco de esperanza al pueblo católico de Guatemala. De verdad, Edgar, y a los canales 3 y 7, muchísimas gracias por dejarnos llevar nuestra voz a tanto hogar guatemalteco. Yo también quiero agradecer a los canales 3 y 7 de la Televisión Nacional Guatemala y a mis dos compañeros, Edgar Gudiel y Bayron Valdisson, por la oportunidad que hemos tenido de llevar un mensaje al pueblo de Guatemala. Mi agradecimiento también al pueblo de Guatemala, que nos ha acompañado durante estas transmisiones y espero haberles podido transmitir ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor, ese mensaje de gloria y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A todos, muy feliz noche y que el Señor continúe bendiciéndolos y la Santísima Virgen María continúe protegiéndolos. En nombre de todo el personal que hizo posible estas 7 transmisiones de la Semana Mayor 2002, Semana Santa en Guatemala. Muchas gracias, buenas noches y con esta hermosísima imagen del Cristo yacente del Templo del Calvario, despedimos esta última transmisión y por ende todas las transmisiones de esta Semana Mayor. Amiga de amigos, muchas gracias. Esperamos haberles servido como ustedes lo merecen. Que tengan una feliz noche. Retornamos hasta nuestros estudios centrales en Teretenango para continuar con nuestra programación regular. ¡Suscríbete al canal! Acordaos hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Televisiete presentó una nueva transmisión, donde el fervor y la fe del creyente conforman unas devoluntades para vivir devotamente la Semana Santa en Guatemala.